¿Está bien? Detrás del siniestro Lo poco que queda Es esta historia contada Jamás por amor Un día de luna Es de luna y completa y vacía Un hueco en la noche De lores y vestes Por cada herida Sein balas de plata Un revoy de cuatro mentiras Hagamos un trato Cerrar bien los ojos De las dios malditas De las dios malditas Valdivia la luna Su luna recopla el reino suya Un hueco en la noche De lores y vestes Por cada herida No existen las hadas De mejor emoción De cuenco sereno Y de cuencos vacíos Y al duende que duerme en su alma Salvió el corazón Salvió el corazón Salvió el corazón Salvió el corazón ¡Gracias!